La espalda adelantada de la defensa madridista que se queja de que el Línea no levantó la bandera por posición irregular La pelea Karim Benzema con Sergio Busquets, la tocó Busquets para Piqué Entrega para Sergio Busquets, delante de Ozil, tocando de nuevo para Carles Puyol El Barça como restando al Madrid para que aparezcan los espacios A ver si Madrid entra en el trapo y Línea busca el balón Pero más adelante no puede ir, ahora mismo tiene la línea defensiva a la altura del límite de la tangente del círculo central Juega la pelota, entrega Andrés Iniesta, Iniesta que recibe de Pedro, devuelve para Xavi Xavi para Carles Puyol, lo Solés en el Camp Nou, el Barcelona mueve y mueve la pelota pero no en zonas peligrosas Ahora Sergio Busquets tocando para Leo Messi, Leo Messi para Pedro, Pedro tiene por dentro a Xavi Recibe Xavi, atención al desmarque, Xavi buscando el cambio, en el otro lado está Villa Villa tiene a Andrés Iniesta fuera del área, va a encarar línea de fondo, busca el disparo, balón suelto, Pedro a gol